No se pudo sumar de a tres el día de hoy. Sí, bueno, es lamentable, lamentable la situación que estamos viviendo. No sé qué tan merecido sea, porque la verdad, creo que en el primer tiempo fuimos superiores. Pero bueno, nos pasan esas cosas, cometemos errores y nos agarran mal parados, terminan, siempre terminan en gol. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es tratar de seguir luchando. Quedan aún 11 partidos. Sabemos que el margen se acorta, los rivales ganan, ADT, que lo queríamos jalar, ganó. Pero bueno, ahora toca pensar en el próximo partido. El día de hoy ocurrieron muchas cosas durante el partido, ¿no? Hubo de todo tipo de emociones. Sí, hubo muchas emociones, no me queda claro lo del penal. Luego, el offside, bueno, el juez de línea me dice que es, así que bueno, tendré que verla, seguro que sí, no sé. Pero creo que fue injusto para nosotros ese resultado. Me parece que fue injusto, pero bueno. Es parte del fútbol, cuando la situación viene así, a veces se hace más cuesta arriba salir. Mencionas que quedan 11 partidos, ha llegado un nuevo comando técnico. ¿Esperan salir de esta situación rápido y pronto? Sí, el propio Espina ya estuvo con nosotros el día jueves. Se reunió con nosotros, creo que, bueno, que es un tema también de nosotros, ¿no? Bueno, nosotros somos los que tenemos que hacer un poco más para poder sacar esta situación, saber jugar con el momento, con la atención, con todo. Así que, bueno, esperemos que podamos seguir adelante. Ahora tocan dos rivales de visita. Primero visitarán a UTC de Cajamarca y luego a Universitario de Deportes. Sí, sabemos que no hay margen, ya no se trata de jugar de visita, de local, no podemos especular en ningún campo. Así que esperemos poder darnos los tres puntos de Cajamarca. Listo, Aldair, muchas gracias. Gracias a ustedes. Compañeros, serán declaraciones de Aldair Salazar. Y también estamos con uno de los protagonistas el día de hoy. Estamos con uno de los protagonistas el día de hoy del conjunto de la visita de ADT de Tarma. Estamos con Kevin Serna. Kevin, buenas tardes, bienvenido a Gol Perú. Sacan un buen triunfo el día de hoy en la... ¡Gracias! ¡Gracias!